Este fin de semana ha sido el primero de la fase 1 de la desescalada en el que hemos podido desplazarnos hacia las segundas residencias. Muchos han aprovechado para ir a la playa, sin embargo todavía hay que esperar a la fase 2 de la desescalada para poder bañarnos. Pasear por la playa, hacer deporte o disfrutar de estas vistas es algo que los cartageneros ya estaban deseando. Primer fin de semana que se pueden visitar las segundas residencias y pocos han querido perdérselo. Sí, sí, en cuanto pudimos ayer por la tarde-noche llegamos aquí para cenar y bueno, la primera salida esta mañana. Sí, hay muchísimos más movimientos, hay luces, hay un montón de luces también en las casas y mucha gente por la calle. Nos vemos en la ciudad de Cartagena que puede estar aquí en la playa dando paseos. Hemos aprovechado sobre todo por los niños por salir un poco de la monotonía de las casas y aparte de teletrabajo y de teledeberes, muchos teledeberes, pues entonces intentar aprovechar este pequeño asueto que tenemos y esta maravilla que tenemos aquí en la manga del Mar Menor en este caso. Porque teníamos muchas ganas de venir, porque estábamos hartos de quedarnos en casa. Y es que aunque el tiempo parece no acompañar, no ha habido excusas. Me da igual, dan lluvias para hoy, pero da igual, es lo mismo. Y después de 60 días, aunque hubiera llovido, hubiéramos venido igual. Y las carreteras también han notado esta llegada de vecinos a la costa. Tráfico, una barbaridad. Como estamos acostumbrados, venimos de dos meses de silencio absoluto. Y por eso también aumentan los controles, para garantizar que se cumplen todas las normas, aunque hay quien las tiene muy claras. Hay que estar a dos metros de distancia, no podemos bañarnos, ya hay que respetar los horarios para hacer deporte. Sí se puede pasear, pero no podemos bañarnos. Pero hay quien no ha podido resistirse a mojarse un poco.